Hola gente, somos penas por la ley y este año volvemos a México del 15 al 24 de mayo. En esta ocasión presentaremos nuestro nuevo disco Irugarrana. Y a nuestro nuevo batería Galder. Este disco es muy cañero y está disponible para todos vosotros en el puesto 144 del Tianguis del Chopo. Los toquines serán en las siguientes ciudades. Viernes 15 de mayo, DF, Gato Calavera. Sábado 16 de mayo, Querétaro, Bar La Fiesta. Domingo 17 de mayo, Toluca, El Guetoñá. Viernes 22 de mayo, San Luis de Potosí, Búnker. Sábado 23 de mayo, por primera vez, Puebla, Plaza Mascarones. Domingo 24, nos despedimos en DF, en La Libélula, antes clandestino. También aprovecharemos este viaje para grabar imágenes para nuestro próximo documental. Documental que contará la historia de la banda. Y que va a estar producido por Alba Coala Rabioso, que nos acompaña en este nuevo viaje. Bueno, Peña, nos vemos pronto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!